Hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. Vamos a aprender sobre la función RankX. Esta función nos permite rankear, digamos que los productos en base a las ventas, categorías en base al margen de utilidad, etcétera. Ok, vamos a hacer unos ejemplos. Tenemos una base, una tabla que se llama Bike, donde tenemos total costo, total ventas, costo unitario, precio, utilidad. Ok, vamos a hacer esas variables y hacer un ranking por producto. Vamos a hacer un ranking de los productos en base a las ventas. Vamos a ver. Vamos a hacer una tabla, una tabla donde vamos a poner los productos, productos y ventas. Ok, bien, productos. Muy bien, vamos a sortearlo descendentemente en base a las ventas y vamos a ampliar un poquito para que lo veas mejor. Ok, muy bien. Vamos a rankearlo 8, 9, 10. Yo creo que ahí puedes ver. Muy bien. Ok, vamos a usar la función RankX. Ok, la función RankX me va a permitir poner a ese primer ítem de 4.261.398 como el número 1 y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a rankearlo en base a las ventas. Entonces, vamos a crear un dato calculado que me sume el dato de las ventas. En este caso, la variable de ventas es TOT ventas. Este que está aquí. Ok. Nueva medida. Vamos a crear ventas. Vamos a poner ingresos. Vamos a llamar ingresos y le vamos a usar la función SUM. Vamos a ampliar un poco para que lo veas mejor. aquí. Ok. Ok. A ver. Vamos. Ya. Ahí. SUM la tabla BIKE y voy a a efectuar la suma en TOT ventas. Ok. Entonces, dato calculado. Se llama ingresos en base a total de ventas. En realidad va a ser el mismo valor, pero es el valor que me va a servir para el ranking. Ok. Si yo lo pongo en dólares, ponemos cero y lo colocamos aquí, va a ser el mismo valor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a usar la función ranking. RankX. Nueva medida. Ok. Vamos a poner ranking en cuanto a los ingresos. ¿Sí? Va a ser igual. Vamos a usar la función rankX. RankX. Lo podemos hacer en base a dos. Eh, dos condicionales. Primero, me va a pedir la tabla. La tabla se llama bike. Pero yo lo voy a rankear. Eh, dejémoslo como bike y te explico algo adicional. Dejémoslo como bike y vamos a usar ingresos. La expresión ingresos. Ok. Si yo lo incluyo, de esto lo estoy haciendo a propósito para que te des cuenta. Vamos a ingresar aquí y vamos a poner ranking ingresos. Me va a salir uno, uno, uno. ¿Por qué? Porque este cada celda, cada fila, perdón, cada producto me está filtrando mi función. En este caso me está considerando el ranking de cada elemento. Si es uno, uno. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo corrijo eso de ahí? Me voy a a mi dato calculado, ranking ingreso, y le voy a poner que me considere todos los productos. ¿Cómo digo eso? Le ponemos la función all y de la tabla bike me considere todos los productos. Vamos a buscar todos los productos. ¿Ok? Cierro paréntesis y solucionado. Ya tengo mi ranking de mis productos en base a las ventas. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer ahora un ranking de las subcategorías en base al margen. Bien. Vamos a hacer eso. Yo creo que aquí puede limitar total ventas para ganar espacio y no quedamos ahí. ¿Ok? Entonces vamos a sortearlo. Y listo. Vamos a copiar esta misma tabla. Y vamos a hacer ahora nuestro ranking por margen por utilidad de los productos. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a dejar los ingresos. Vamos a incluir. Yo creo que lo podemos hacer ahí mismo. Vamos a aprovechar el espacio. quitar. Vamos a hacer aquí mismo y vamos a crear el dato calculado de la utilidad. Voy a hacer un ranking ahora por utilidad. Muy bien. Vamos a usar primero la medida rápida. Eh utilidad. Eh vamos a poner utilidad. Vamos a dejar un margen. Vamos a dejar un margen. En dólares. Va a ser igual a zoom. Función zoom de bike. Donde tengo la rentabilidad. La utilidad. ¿Ok? Cierro paréntesis. Hago mi dato calculado. Mi dato base. Bien. Ahora sí. Aplico la función rank x. Vamos aquí a incluir mi margen que debe estar por acá. Vamos a ponerle en dólares. Cero decimales. Y lo tenemos ahí. ¿Ok? Tengo el ranking por ingreso. Ahora voy a sacar el ranking en base no a los ingresos sino al margen de utilidad. Ok. Vamos a nueva medida. Y vamos a poner ranking utilidad. O margen. Va a ser igual. Vamos a usar la función rank x. Y vamos a usar todos los datos de los productos. Ajá. All. De todos los productos. Productos productos. Productos productos. Acá. Cierro paréntesis. Coma en base a mi medida margen. ¿Ok? Bien. Ponemos. Vamos a ver. Vamos a sortearlo en base al margen. Y vamos a poner el ranking. ranking. Ranking en base a la utilidad o margen. Ajá. Ahora tengo el ranking en base al margen. ¿Ok? Vamos a ver ahora el ranking en base al costo. ¿Ok? Bien. Para que practiquemos algo más. Vamos a poner el costo total. Total cost. ¿Ok? Vamos a sacar el dato calculado de ese total cost. Bien. Primero. Nueva medida. Vamos a poner costo total. Costo total. Hacer igual. Sum. De la tal la bike. Total cost. ¿Ok? Primero mi expresión. Mi dato calculado. Costo total. Costo total. Sí se llama. ¿Ok? A ese. Le voy a. Lo voy a incluir aquí. Que debe ser el valor exactamente igual. Total cost. ¿Dónde se me fue? Costo total. Ya puedo eliminar el otro. Exactamente igual. Lo elimino. Le pongo formato en dólares. Para que podamos leerlo bien. Y cero decimales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer el ranking ahora en base al costo total. Eh. Nueva medida. Eh. Nueva medida. Ranking costo. ¿Ok? Vamos a llamarlo ranking en base al costo. Va a ser igual. Lo hacemos rank ex. Rank ex. De todos los productos. Ajá. Todos los productos que hay en bike. Bike products. Ajá. Cierro paréntesis. Ya no en base a los ingresos. Sino en base al costo. Costo total. Costo total. Costo. Ahí está. Costo total. Cierro. Paréntesis. Enter. Y lo incluimos. Y hemos sacado el ranking. Ajá. Vamos a sortear en base al costo. Perfecto. Perfecto. ¿Ok? Así hemos aprendido a utilizar la función rank ex. Recuerda utilizar junto a la función all para poder incluir todos los productos de la variable que tú desees analizar. En este caso hemos analizado en base al producto. Gracias por ver el video. Suscríbete al canal. Coméntame algo. Pon me gusta. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Gracias. Gracias. Gracias.